Música Mi nombre es Uldarino Guerrero y me distingue mucho como tocayo. Y la verdad es que lo de aquí, el campamento, fue una cosa muy hermosa que aprendí más de lo que no sabía y de las propuestas que estuvimos allá trabajando en la mesa de sembrar árboles frutales en lugar de otros árboles. Mi nombre es Ángela Corredor. Bueno, en el cuarto campamento ecológico el objetivo principal era evaluar la agenda ambiental y proyectar una nueva agenda ambiental. En ese sentido, convocamos a varias ciudades, universidades, procesos organizativos, instituciones. Trabajamos en cuatro mesas temáticas que fueron extractivismo, economía campesina, ordenamiento territorial, cultura e identidad campesina. Mi nombre es Valeria Cristancho Garzón. Es una experiencia bastante llamativa, básicamente porque la tradición, la cultura de ellos es algo bastante folclórico, peculiar, llamativo. Trabajamos en cuatro mesas temáticas. Un pulmón que tenemos ahí es una fuente de agua muy hermosa, una naturaleza muy bonita y hay muchos animales que debemos proteger y entonces en convenio con todas las comunidades que han estado hablando nos hemos estado poniendo de acuerdo y hemos estado colaborando en ayudar a proteger esa zona. Digamos que la academia y las instituciones ayuden técnicamente a sustentar cómo se han logrado esos procesos de acuerdos comunitarios de conservación. La estrategia es buscar una figura que permita seguir defendiendo el territorio pero también sosteniendo una economía campesina. El recurso hídrico con el que cuentan aquí es bastante grande y se presta para impulsionar en diferentes modalidades del turismo. Quieren trabajar temas en torno a lo que es deportes extremos, algo de trekking o caminatas donde se puede hacer un avistamiento de flora y fauna y también el avistamiento de aves. ¡Vamos a los alegrados! ¡Vamos a los chiquitarros! La Línea Amarilla es un polígono que no ha sido intervenido gracias a esos acuerdos comunitarios que han permitido conservar más de 500 especies de la serranía de San Lucas y de los humedales del Magdalena Medio. A mí me gustaría conocer ojalá toda la Franja Amarilla en Redondo para aprender y vivir experiencias más. Y invitar a toda la juventud que hagamos y que le metamos el hombro a usted de verdad. La Línea Amarilla es un polígono que no ha sido intervenido gracias a esos acuerdos comunitarios que han permitido ser convencionales del magdalena Medio.